¡Suscríbete al canal! Para la bombita, para dejarla dentro, pues sí, otra... La saca para Salvans, Dmitrijevic en el bote, Dmitrijevic la levanta... ¡Fa! Con Salvans, Salvans se frena, Salvans para Dmitrijevic, la penetración del Macedonio... Matiago le quedan 7 segundos, otra vez para Galán, Dmitrijevic hace saltar a San Matiago, se quiere ir para dentro, la levanta... ¡Dentro! Para mí es la mejor cantera de Europa, y lo va a ser durante muchos años, porque es que el trabajo... Hasta si una de ellas ha sido un triple... ¡Por delante! ¡Dmitrijevic! A dos tiros exteriores que había tenido anteriormente, Dmitrijevic ha chocado... Salvans, Dmitrijevic se hace el hueco contra Jovic y... Y mirálo ahí, intentando atreverse a defender un pequeño... Dmitrijevic de nuevo, Dmitrijevic para adentro, dos más... Salvans, moviendo con tranquilidad, de nuevo Dmitrijevic, delante de Salvador, Dmitrijevic buscando la peleación, Dmitrijevic aguanta Salvador... ¡Oh, qué bueno! Cambiando, esparrado, no quiere jugársela esta vez, sí Dmitrijevic delante de Felipe Dos Ángeles, intenta romper... Dmitrijevic el... 14 contra el Real Madrid, primer ataque para la Peña, que hoy sí va de verde y negro, triple de Dmitrijevic... Es un partido, no sé qué decir, mañana meto 30... ¡Pues van 12! Y cogen un balón, le dicen, no, lo que tienes que hacer, primero de todo es tirar, como hace la Peña... La segunda semifinal del campeonato Endesa de clubes junior masculino con Dmitrijevic... Buscaba el triple... Un poco de corre calles... Molins... Molins para Dmitrijevic de 3... Se salió, pero hay 3 tiros... Y buscándolo, claro... Dmitrijevic, dos tiros... No, tres tiros, van a ser... Tres tiros... Marearle, llevarle para atrás, para adelante... Dmitrijevic de 3... No... Atrevidos... Dmitrijevic... Intenta sacar el triple... Toma, 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 toma... Los colores los reconocemos, verde y negro y amarillo... Mucho más, la verdad... Dmitrijevic en el bote, se va para dentro, lo va a cambiar para el triple de Eduardcía... ¿Cuál es el registro hoy de balones perdidos por parte... Amarilla? Le ha tirado el pase... Dividir... No, lo dividir... Me quedó... Me quedé en quinto de primaria yo... ¡Triple! Dmitrijevic... No... No se ha tirado la canasta... Dmitrijevic... Que al final esto va... Va de esto, eh... Va de puntos... Y al final pues al balón a Dmitrijevic... Y que invente el Macedonio... Toma, ya... ¡Ja, ja, ja! En un es este... Es Dmitrijevic... Otra vez rompiendo la defensa... Otra bombita... Esta vez absoluta... Dmitrijevic... El bloqueo de Eric González... Se va para dentro... La va a cambiar... Para el triple de Parra... Con Dmitrijevic... En el bote... Se va para dentro... La levanta... De... Hasta los 30 le quedan 14, eh... Aún... Pero bueno... No le piques, ¿no? Dmitrijevic... El tercer cuarto... El punto amarillo... Dmitrijevic... Superando Viran Fallé... Dmitrijevic... Ahora ha cometido pasos... Es un jugador que lleva jugando desde infantil... No sé si de segundo, de primero... Pero desde infantil... Dmitrijevic... Se ha quedado con Felipe Dos Anjos... Dmitrijevic... Buscaba el triple... Puede mejorar ese registro... Porque las salidas del Madrid son terroríficas... A nivel defensivo... Ahora hay falta que no me lo pongan... Dmitrijevic... Dmitrijevic... Dmitrijevic hacia atrás... Delante de Felipe Dos Anjos... Vamos a ver Dmitrijevic... Para un nivel competitivo alto... Pedriño... Para Dmitrijevic... Dmitrijevic... Dmitrijevic que se la quiere jugar por encima de Felipe Dos Anjos... No... En un partido que... Creo que no va a haber muchas grandes ventajas... Ahora intentaba el pase... Eléctrico... De momento llevamos dos minutos... Y es a lo que... Guillermo Lasson que no... Entra... Se la queda Dmitrijevic de nuevo... Ahí va el Macedonio... El pase para otro triplo de la Peña... De Badalona... Ahora Javi López... Cambiando hacia afuera... La anticipa Dmitrijevic... Contraataque para Kim Salvat... Molins de nuevo para el Macedonio... Va a ser Dmitrijevic... Busca la línea a fondo... El pase... Es un hombre... Importantísimo para Gran Canaria... Dmitrijevic... Se le fue... Ahora el contraataque de Dmitrijevic... Se cuela entre dos... Se la va a dejar... Perfecta la triangula... Dmitrijevic con ganas... Se la quiere jugar delante de Guillermo Lasson... El pase interior para Parrado... Parrado lo intenta levantar... De este partido por el bronce... Dmitrijevic... El femenino... Los dos en Zaragoza... Que pronto se dice... No, no... Va a estar divertido... Va a estar muy divertido... Es Dmitrijevic el que busca la peleación... Encuentra... Muy buen corte... Un pase... No es bueno... Si alguno no... No ha caído... El nueve es de Sergi Vaca... Vaya pase Dmitrijevic... En Gran Canaria... Porque capaz que tenga... Dmitrijevic... Se la queda... Va a buscar la peleación... Delante de Fayel... Hacen el dos contra uno... Vaya pase interior... Principales generadores... Dmitrijevic... Intentan hacer el dos contra uno... Anotando Viran... Faya cinco puntos... Ahora el contraataque... La busca Salvans... Pero la... Defendido por Miki Fons... Se queda ahora... Con Kadim Sou... Le quiere romper por la niña... Fondo... Buena defensa... El pase... Se frena Parra... Dmitrijevic... Buscaba el pase... Dmitrijevic de nuevo... La... Encontra... Niña renta... Dmitrijevic de nuevo... Buscando el movimiento... El pase interior... Buenísimo para él... Intentas jugar de forma muy arrasgada... Pero al final... Dmitrijevic... Otro... Tercer cuarto... A ver si la peña... Anota en esta ocasión... Lo va a intentar... ¡Parrado! Atacar el aro... Javi López... Intenta... Encontrar a Guillermo Lasso... De tres... Ahora vamos a volver a tenerle en pista... Y que no haya sido nada... ¡Javi López de tres! Un pariente muy valido... Que se está dejando notar en el partido... ¡Ojo al triple! ¡Oh! El movimiento para... La penetración... El pase interior... ¡Pero no contaba con la aparición de Virán Fallé! Arriba la peña... Saulo Román... Que quiere buscar a Javi López... López para adentro... López, 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 López... ¡López! Encuentra a Javi López... López que quiere... Buscar la penetración... López, lanzamiento... Pasos, ¿no? Ha ido pasos... Ha ido la mano ahí... Acoyida McCarthy... Recupera a Guillermo González... González... González, si quiere ir buscando la línea a fondo... A punto y... Dos Anjos... Buscando a Radoncic... Radoncic que intenta postear... Radoncic se va para adentro... Hay falta personal... Salvador para adentro... Salvador hacia afuera... McCarthy... McCarthy que busca el contacto... Dos... Semifinal... Campeonato de esa de Clubes Junior... Fons... Salvador... La pide dentro... Felipe Dos Anjos... Bien defendido por Galán... Fons... Valles... Mickey Fons... Buscando Vallespin... Vallespin para adentro... Vallespin... A cero... Ninguno de los dos equipos ha conseguido estrenar ese casillero... Felipe Dos Anjos en la línea de tres... Buscando un socio... Encuentra Vallespin... Vallespin en la penetración... Vallespin... Bueno, los últimos partidos de Mickey Fons están siendo importantes... Es que el partido de ayer de... Buscando el bloqueo de Dos Anjos... Sigue González... Se va para ahí dentro... Can... Sou... Para... Radoncic... Radoncic en el bote... Can... Teniendo delante un equipo... Que en la mayoría de sus posiciones... Tiene jugadores con muchísima envergadura... Sí... Mickey Fons... Madrid va a tener la última... Bloqueo directo... Guillermo González... Para dentro... Guillermo González hacia afuera... El máximo anotador... El último cuarto... En los momentos que estuvo en pista... Liberadas para los tiradores... Y... Convirtiendo ganastas fáciles... Saulo Román... Interior para Pamor Diene... Javi López... Encuentra a Pamor Diene... Diene cambiando para... Guillermo Lasso... Bueno... Entre las piernas... Es un... Es un genio... Y lo comentamos... Y el triple tercer... Digamos en el partido... Para cambiarle sobre todo... La dinámica... Porque está ahora mismo... Interior para Diene... Diene busca el giro... Diene que... Quiere generarse otro movimiento... Y la pone en juego... Javi López... Encontrando el triple... Otro ataque... Metido la mano... Y de qué forma... Adrián Pérez... Se la quería dejar... Ah... Qué fallo... Lástima... Básquet cantera en directo... Con Gerard Soulet... A la narración... Carlos... Manteniendo... Relativamente la posición... Primer minuto de juego... Empat... Que ponen en los restaurantes chinos... Que nunca sabes qué fruta es... No sabe nada... De verdad... Lo intenta... Ahora vale... Es facilidad... Para sacar jugadores... Bueno... Y la historia... Al final... Nos ha dejado... Más cómodo... Ahora mismo te diré... Pero antes... Vamos a ver... El ataque del Real Madrid... Con Miki Fons... Lo ha intuido... Lo ha intuido... Gadiliauskas en el giro... Se le fue... Se busca el espacio... Le va a cambiar para Marcos Ortiz... Tres... No... No entró el primero... Siete segundos... San Mateago contra González... San Mateago busca el giro... Se va a quedar corto... No entró...